Como cada feria de San Pedro se dan cita todos los socios de esta peña, que bueno lleva muchísimos años y vamos a hablar con el secretario, que es el señor Juan Galán, que siempre nos relata todo como está la peña, quien actúa y nos encanta de estar aquí y poder apoyar esta tradición, esta cultura, que es el arte, que sin ello no sería posible esta difusión y que se mantenga viva toda esa energía del mundo del flamenco, de estos grandes artistas y poderle dar esta difusión tanto a través de las televisiones locales como a través de las redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, y gracias en primer lugar, y aquí nos encuentra en el Gamonal, Rimo como Paco Álvarez. Bueno, Paco Álvarez ya me ha comunicado bien enseguida, hemos tenido un problema ya con él de salud y gracias a Dios ha salido airoso y como siempre pues el día cumbre de la peña flamenca y de la feria es aquí en el Gamonal, donde nos está atendiendo de maravilla, donde los socios se encuentran como en su casa, actuación artística, que más podemos pedir, ¿verdad? Hay invitados de relieve, el año pasado se me olvidó un nombre que este año ya no se me olvida y bueno, pues lo que me quieran preguntar sobre... ...todo lo que es el itinerario, todo lo que tenéis preparado... Efectivamente, pues el programa, como siempre, tratamos de que sea atractivo y variado. Esta semana de feria es un poquito pues para disfrutarla y tenemos a todos los socios y socias y por ello hacemos un programa de acorde con los distintos gustos de los socios. Empezamos ayer con el nombramiento de la madrina como cada año, este año Ana Mariscal, muy conocida en San Pedro y muy buena gente, simpática y eso fue ayer y después la actuación, después de la banda la actuación de la familia Ortega, completa, con su chiste, el polifacético Pepe Ortega, que eso no falla nunca. Hoy aquí, como he dicho, en el Gamonal, almuerzo, aperitivo, después la actuación de Justo Gómez, que repite otra vez, porque algo tendrá ese hombre cuando se repite. Y ya el domingo mañana, pues tendremos en la Peña Flamenca, Agustín, tomo notas, Agustín Lago de Jerez, y los nombres se cruzan, Agustín Lago de Jerez, ganador reciente de la Lámpara Minera, la actuación de lujo, y el lunes también, en el día de San Pedro, tendremos a Pedro el Granaino, otra joya del flamenco, ya más hondo, ya han metido más en lo que la Peña normalmente maneja durante el año. Así que ese es nuestro programa, y eso, la esperanza de que todo salga bien, la gente contenta, y terminemos un poquito, un poquito no, más de un poquito, alegre, para seguir la feria esta noche. Este año había hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, recientemente que venían todos los autobuses de Ronda, de todo sitio, ¿no?, juntando todas peñas de... Efectivamente, un acontecimiento único, porque se han juntado aquí 56 peñas federadas de toda la provincia de Málaga, que se ha hecho aquí en el recinto cubierto de San Pedro, y antes, cuando han ido llegando por orden, todas las peñas se han ido trasladando distintos puntos de interés de San Pedro, con Termas Romanas, en Puerto Banu, en fin, todo lo más reseñable de San Pedro, y después, posteriormente, pues la reunión de todas las federaciones, todas las peñas en el recinto del Polideportivo, como ya he dicho, no, el pabellón cubierto, ¿no?, y ahí, pues, se hicieron un cante de 5 o 6 peñas, cada uno representando con sus guitarristas, y todo lo que conlleva el movimiento de la federación, que en realidad es quien hace este evento. Pues enhorabuena, de verdad, porque siempre nos encanta descubrir, siempre que hacéis cosas, porque son todos increíbles, bien organizados, y lo bien que nos lo pasamos también con vosotros, así que, de verdad... La finalidad es que la gente lo pase bien, y llevar el flamenco en volante, que es lo que nos interesa, que esta cultura tan nuestra, tan íntima, no decaiga, cada vez hacia arriba, como siempre. Sabemos el PIN, puesto que no ha hecho mención a ello. Así es, si este se hizo, se ha hecho este año, sí. Se han hecho, hemos dado a todos los socios el PIN normal, ¿no?, y luego después, el que quiere tener el de oro, lo tiene el de oro, que ese sí hay que pagarlo. El otro se da, junto con otro obsequio de embosaje todos los años, para los socios. Precioso, ¿no?, y representa... Sí, representa, pues, el sombrero andaluz cordobés, o calañés, como se quiera llamar, la silla y la guitarra, que es lo fundamental en el flamenco. Muchas gracias. Gracias, como siempre a ustedes. Vamos a hablar ahora con el señor Chacó, que también viene de artistas, familia y familias de artistas, y que nos agrada mucho poderlo saludar, también compañero de los medios, porque estaba en radio, y ha, bueno, ha sido usted una voz muy bonita, ¿no?, en lo que es la locución para los radioaudientes. No, bueno, yo estaba en radio, pero no de locutor. Yo era un trabajador de la radio, y he estado en Radio Nacional de España, en Barcelona, casi 30 años. Y eso es lo que le puedo decir. Señor Chacó, como que usted recita, compone... Bueno, yo compongo... pero soy un analfabeto, yo no pisé nunca un colegio. Yo todo lo que compongo es piropos, que yo le llamo, porque siempre fui un piropeador muy bueno, y piropeaba en versos, por eso hago versos, como el que le he hecho a Marbella, por ejemplo. Entonces, como que usted decía que se iban a prohibir los piropos, ¿le habrá parecido a usted una atrocidad esto de que se prohíban los piropos? ¿Quién ha dicho que iban a prohibir los piropos? Los piropos decentes no lo pueden prohibir. ¿Por eso a esos piropos que a usted le gusta? Prohibirán esos que... Atracan a esa atracanada, que buena que está, que trasero, eso sí, pero los piropos de, vaya usted con Dios hermoso, que es una rosa, cosas así, no las pueden prohibir, eso es un disparate. Si es lo único que tenemos los andaluces, sobre todo el piropo, somos los reyes del piropo. Y bueno, ¿y usted ha compuesto también para Marbella y ahora está componiendo para San Pedro? No, yo he compuesto uno para Marbella, que si quiere se lo puedo decir, un piropo, que dice lo siguiente, Es tan bonita Marbella, que siempre que miro al cielo, quisiera ser un lucero enamorado de ella. Como ciudad, la más bella, y entre asmina y rosa, te ofrece divinas cosas para que vivas en ella. Sus playas son primorosas, como coquetas doncellas, que el sol se retrata en ella las mañanas más hermosas. Sus calles son deliciosas, bien sarpicadas de flores, que recuerdan sus colores al vuelo de mariposa. Sus mujeres son preciosas, como diosas andaluzas, con el encanto de musas y el alma de religiosas. Y aquí termino el piropo de la más bella cambiante, que por no hacerlo galante, a mí me ha sabido a poco. Qué bonito Antonio, de verdad, un gran aplauso y un beso, porque ha sido precioso el poema, de verdad, felicidades, porque es usted todo un artista. Y luego tengo, que no lo quiero decir hasta que nos estemos en el sitio justo, uno que le he hecho a San Pedro, que se trata del flamenqueo de la peña, este hombre que nos mira tanto, ¿qué hace? Es que nos está haciendo la... Ah, yo creí que la había tomado conmigo, digo, ¿verdad? Esa es otra cosa, usted el humor, lo lleva cada día, ¿no? Es muy importante en la vida. ¿Por qué íbamos a hacer así? El humor, fíjese, tengo 88 años y tres meses, y estoy como si fuera un chaval, del humor. Todo el mundo me dice, qué bien está para esa edad, pero no me sale una novia ya ni a tiro. He buscado dos o tres, así que tengan dinero. Pero, como yo soy pobre y lo sigo siendo, y pobre me moriré, pues no me sale ningún día. No creo yo que usted sea pobre porque usted es muy rico en amigos que lo quiere, en personas que lo admira, y por ser usted un artista como él. Porque, bueno, me quiere porque yo me doy a querer, porque las personas que somos amables y cariñosas, si yo llegaba a besar a un municipal equivocado, oyendo que era una mujer, porque llevaba melena, yo he tenido cada fracaso. No, de verdad, tenía un cuerpo por atrás que hasta me rocé un poco así, y cuando le vi la cara y tenía bigote, digo, madre mía, estaba coladito. Y luego era un tío, porque ha visto que ahora llevan melena a toda la gente. Lo único que no llevan melena son las guardias civiles, y es porque no se lo permiten. Antonio, ha sido un placer hablar con usted, y muchísimas gracias por relatarme toda esta historia. Gracias. La preciosa es usted, sí que es bonita, porque para pintar esta boca tan bella y angélica, hubo competencia igual, entre el clave y la rosa, la púlpura y el coral. Hola, qué arte, qué arte. Bueno, aquí tiene un admirador también, ¿eh? Tiene usted aquí un admirador, su nombre es. Antonio Oredia. Antonio Oredia, familia de artistas también. Sí, me faltaron. Me gusta el baile, ¿no? El baile, el canté. El canillo, el cantado, todo me gusta un poco, todo. Me encanta también un poquito. No, sí, algo algo. Un estribillo, un estribillo. No, usted baila un poquito, pero no usted, no usted. Hay que decir los tacones, los tacones. Pues nada, un placer, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues aquí van llegando amigos, socios de la peña flamenca de San Pedro de Alcántara, y tenemos al presidente, que ya, bueno, pues saludando a todas las personas y que ahora vamos a hablar con él en breve y nos va a contar un poquito cómo va la peña y nos va a recordar, pues todo lo que hacen durante todo el año. Bueno, yo no sé cuántas personas, creo que son 200 personas las que va a venir. Bueno, felicitamos al presidente de la peña por la labor que hace durante todo el año y la cosa tan bonita que hace de la peña, porque no vea la reunión de autobuses que venía de todas las peñas, que eso ha sido yo creo que único. Vamos, bueno. ¿Qué tal, Paco? Pues bien, buenos días, saludos especiales a mi gente, a los medios que estáis aquí con nosotros, a parte de concejalía y ayuntamiento, nos encontramos orgullosos con nuestra gente y más orgullosos porque Paco está firmemente aquí, porque ya ve que me han puesto aquí un marcapazo, pero que eso ya va, eso va firme más. No me lo esperaba nunca, me ocurría correr eso. Y nuestra peña nos da vida, me ha enseñado mucho, llevamos muchos años pegado a ella y ya hemos aprendido. Y estamos dispuestos siempre a luchar con ella con el máximo cariño. Lo que acaba de decirme de que vinieron, pues, 40 peñas, 40 peñas, 19, 20 autobuses que llegaron, 19 hombres de la peña flamenca, siempre colaborando para llevarlo a aquella ruta guiada que vinieron todos encantados de la vida. Luego hicimos el flamenco, un recito al flamenco, de cada peña un cantado, hasta 6, más no hubo. Faltó uno, pero bueno, cubrimos bien la actuación y a las 2 de la mañana estamos ya en casa. Ahora empezamos con el programa de feria, que ya sabes que ayer tuvimos la madrina, Pepo Ortega al cante, con la guitarra, su mujer cantando, Álvaro, mi niño, con la caja Ritmo, que es un fenómeno. Y la madrina, pues, bueno, una madrina que lleva muchos años en la peña, arrimando el hombro, siempre dando categoría en nuestra casa. Y a la vez, pues, ya este año le tocó a ella de ser madrina, ¿no? Y a su marido el padrino. Su regalo, su banda, como siempre. Y luego se le cantó, le cantó Paco Calvo, esos varios pasos dobles, anunciar para que bailara ella con su marido y la madrina del año 2014, y su madrina, Anita Ruiz y Benito García, pues, estuvieron, Benito Mena García, estuvieron también bailando con ellos. A continuación bailaron ustedes, menos yo. Yo este año me voy a tener por mi enfermedad, que la he tenido, pero yo no la tengo. Estoy bien, gracias a Dios. Y esta noche, pues, hoy tenemos aquí la gran gala, el almuerzo de hermandad, con nuestra gente, con todos ustedes, donde vamos a disfrutar muchísimo, que resuelvan de Argamonada en nuestra casa también. Y mañana tenemos, mañana, el domingo, tenemos a Agustín Lago Jerez, con su guitarra habitual, dos palmeras, una de sus mujeres, que van a, se le va a hacer un vídeo, la celebración de Peña vienen, y vamos a terminar a las dos de la mañana, más o menos. Bien, para luego mis niños que vayan a la feria, y yo a casar, no soy un hombre mayor. Pero también el lunes, el lunes estará también Pedro Granadino, un cantado de una categoría imponente, como ya veis, a veces es de Granada, pero vive en Sevilla. Entonces estará también con una buena guitarra, con palmeros, y vamos a echar la feria afuera, lo mejor de España. Y ayer, por televisión, estuve felicitando, el canal de Marbella, estuve felicitando a nuestra delegación de cultura por las gran ferias que han hecho esas planadas, eso tan guapo que ha costado mucho trabajo. Pero cuando yo entré me parecía que estaba en la Feria Sevilla, en Tablada, porque yo conozco muy bien aquella tierra, y me encantó como ha quedado la feria. De verdad, siempre contento con nuestro pueblo, con nuestra gente, y con nuestra sociedad, y con nuestra peña, viva la peña flamenca, y ustedes, recién casados, que lo sigan disfrutando. Un beso grande. Enhorabuena por todo lo que hace, por difundir esta cultura que es el flamenco. Es lo nuestro. Gracias a ti y a mi amigo Pepe, un abrazo. Os quiero. Dios guapa, hasta ahora. Hablamos con el señor Alfonso Martínez, que es un cantador flamenco, me han dicho que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Aunque él es muy humilde, dice, no, yo canto un poquito, pero yo sé que no, que canta mucho y muy bien. ¿Eh, Alfonso, qué tal? Bueno, bien, muy bien. ¿Cuándo le viene usted? ¿A veces usted es muy chiquito, porque esto se lleva, esto se nace ya? Esto se nace con ello, claro. Yo siempre he cantado, lo que pasa es que cuando ya me vine aquí a San Pedro, bueno, cuando vine, no, después, que ya salió la peña y ya se va utilizando más el flamenco, ¿no? Porque al principio, pues, reuniones y cosas de esas, pero ya cuando me fui a la peña, pues ya se fue cantando un poquito más. ¿Y su familia también? No, mi familia no. Yo tengo una hija, la chica, que canta bien, pero esa no es quien la haga de cantar, ¿eh? Hay muchos palos, ¿no? ¿Cuál es su... qué, qué...? Yo hago la petenera, y la petenera. Como las malagueñas, como las malagueñas. Y petenera, malagueñas, bambera, y fandango, vamos. ¿Y la saeta? La saeta, sí, la saeta, tuve una vez en la... Es muy difícil, los que cantan saeta. Tuve una vez en televisión, en la televisión Marbella, para... no me acuerdo lo que ha caído. A mis padres se llamaban a Santa, no me acuerdo lo que había, y me llamaron ahí para hacer una saeta. Son casi como... Triste, ¿no? Con las saetas suelen ser... Bueno, a mí me gusta mucho, ¿eh? Además, yo tengo un disco hecho, y tengo diez cantes y una saeta. ¿Has hecho un disco y todo? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué tema? ¿Cuántos temas quieres? Tengo diez y una saeta. ¿Y así un poquillo para que escuchemos un estribillo o algo así? No, aquí ahora, aquí ahora no. ¿De la letra, la letra? ¿Qué dice? ¿De la letra? De la... Bueno, yo tengo ahí, tengo... ¿De la locante, pero la letra que tengo? Tengo Soleá de Triana, tengo Malagueña, tengo Tiento, tengo... Bambera, Petenera, Fandango, y la saeta. Se viene usted a la tele y hacemos ahí una cosita, ¿vale? Cuando quiera. Bueno, con un placer, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Bueno, pues aquí estamos en el Gamonal, que es uno, bueno, de los sitios más emblemáticos de la Costa del Soy, sobre todo en San Pedro, que todo el mundo lo conoce, y bueno, realmente comentan una clientela excepcional. Hoy me comentaban los de La Peña, que también sois vosotros de La Peña, porque aquí hay mucho arte, y el flamenco es toda una cultura y un arte. Un año más ofreciendo, pues, esta gastronomía exquisita del lugar, con tantos amigos, ¿no? Y personas conocidas, ¿no? Ya. Hombre, pues ya es de a todos los años, todos los años, todos los años. Ya estamos muy repetitivos. Le voy a decir a Paco Álvarez que un año cambia ya, por lo menos, para que no estemos tan repetitivos. Ya al próximo escuchamos hasta de cantar ya, porque ya con tantos años como lleváis... Ya mismo voy a aprender hasta a cantar. Y bueno, ¿y hoy qué vais a ofrecer a este pedazo de peña? ¿Qué gastronomía, qué platos que vais a ofrecer hoy? Hoy lleva ocho platos de aperitivo aquí de pie, y después llevan sabada de foie, dorada y solomillo. Y un postre que va a preparar a mi hermano, como siempre, el número uno. A que a Pepe le gusta mucho. Bueno, y ya el broche de oro con Augusto Gómez, ¿no? Que nos reiremos también un ratito. Ese tiene un arte especial. Yo era un enano y venía ya a cantar a la calle El Medio cuando la feria era feria. ¿Tú eres aficionado al cante de flamenco? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Y además, cada año, que como vienen ellos, cada año aprendo más. Le pregunto a uno, le pregunto a otro, cada año voy aprendiendo más. Andrés, no te he visto en la feria, pero no has tenido ocasión de preguntarte qué te ha parecido la feria de este año. Hombre, pues, la verdad, pues, no he apostado por la feria de allá abajo, no he apostado por ella. Yo soy sincero, pero la verdad que me ha encantado. Ampria, Panda, feria de día en un lado, feria de noche en otro. Se me ha dicho a Rafa ahora y le he dado la enhorabuena porque no esperaba que fuera tan bonita. Lo que pasa es que nos va a joder un poco la lluvia. Pero es una de las mejores ferias que había en San Pedro. Pues nada, gracias, Antonio. Bueno, Justo Gómez, con su humor, como siempre, con que él no está actuando, pero es que siempre está actuando porque siempre tiene ese humor, siempre nos reímos con él. Es verdad, ¿no hay algún día que te ponga serio? Justo, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Aquí estamos otro añito más, ¿no? Aquí un poquito nubladito, pero bueno, el ambiente, la verdad, y muy ilusionado de estar aquí nuevamente otro año más, ¿no? Dos años, justo. Bueno, pues lo que es en el almuerzo de la Peña Flamenca, pues el tercer año consecutivo, ¿no? Aunque he tenido la suerte de estar muchísimos años en la Feria de San Pedro Alcántara, en el Ingenio y bueno, son amigos que conozco desde hace muchos años y que me lo he vuelto a reencontrar cuando viene la primera vez aquí a la Peña Flamenca, ¿no? Y me hace mucha ilusión, ¿no? ¡Jalde! ¿A ti te va esto del flamenco también? Me encanta, me encanta, bueno. El palo, a ver, el cantilpalo me gusta mucho. Bueno, a mí me gustan todos los tipos de cante, ¿no? Siempre desde la Seguirilla a la Soleá para adentro, pero lo que más me me anima y me entra más en el corazón pues el tipo más alegre, ¿no? Las bulerías, las alegrías, los fandanguitos, ¿no? Aunque con una Soleá muero pero también con las bulerías me pones de pie, ¿no? Sí. La verdad es que justo eres increíble, ¿no? Hace tantos años que nos conocemos y yo siempre lo diré a todo el mundo que Justo Gómez que siempre es la misma persona. Siempre igual, te veamos donde te veamos, en cualquier momento siempre eres igual, no cambies. Es que es verdad que los artistas por lo mejor una cosa cuando están actuando y otra cosa pues cuando están en el día a día, ¿no? Pero tú no, tú siempre... No podemos achacarle a otras personas lo que yo por ejemplo no es mi caso, ¿no? Porque hay personas que suben arriba a trabajar y después cuando se bajan pues lo que ha hecho ahí arriba es un trabajo pero en mi caso la verdad tengo la suerte que es mi forma de ser, ¿no? Y yo lo único que subo el escenario es para formalizarme un poquito, ¿no? Más todavía, ¿no? Pero después es mi forma de hacerla. Las patas de gallo no salen por gusto. Es que todo el arte se va con vena, ¿eh? Me gusta, me gusta y disfruto con lo que hago y yo creo que eso se transmite a la gente, ¿no? Que te ve, ¿no? Porque el primero que tiene que disfrutar es tú y eso yo creo que lo que se transmite, ¿no? No hay una barrera entre el público yo normalmente no hay, ¿no? Yo siempre suelo traspasarla, ¿no? Me gusta, ¿no? Hay que hoy que conoces a todo el mundo Bueno, aquí ahora ya más todavía, ¿no? Bueno, estamos deseando de escucharte en breve y cómo va la televisión y esto Pues mira, esto esto está comentando aquí con esto que yo la televisión ahora mismo la tengo un poquito bueno, salgo esporádicamente, ¿no? Pero no estoy en ningún programa concreto porque he salido un poquito saturado de la televisión, ¿no? Porque porque la verdad la televisión una vez que te conocen no repercuta absolutamente nada en las galas, ¿no? Al final lo que repercute en las galas es la forma de tú de tú trabajar, ¿no? El boca a boca hace mucho más que una televisión una vez que te conocen las personas no la gente, ¿no? ¿eh? Yo si estoy aquí por tercer año consecutivo es porque lo que hice el año anterior y lo que hice el primer año que vine, ¿no? no porque haya estado en la televisión ¿me entiendes? Y esto me pasa normalmente en las ferias que voy, ¿no? Me llaman la primera vez pero cuando repito que tengo la suerte que me pasa muchas veces es por lo que yo haya hecho en los altos escenarios no porque me hayan visto en la tele nos quedamos siempre con ganas de más y entonces como queríamos más el año pasado pues aquí está Justo y Deseando de salir para estar con ustedes Gracias Justo enhorabuena y que sigas triunfando donde quieras que te pongas porque eres una gargita Igualmente muchas gracias por todo ¿eh? Gracias Pepe Hablamos con Doña Ana Mari Mariscal que es la madrina de la Peña Flamenca y Ana Mari bueno, nos va a relatar cómo ha sido todo esto porque por lo visto pues no hubo ningún medio así que vamos a intentar que nos dé toda la información para que lo conozca bueno, la mayoría de las personas que estén también integradas en lo de la Peña y da estas noticias bueno, guapísima la madrina elegantísima y esto fue todo ayer Gracias ya estamos muy bien y muy feas esto tiene que haber sido antes eso no es verdad bueno, pues ¿cómo ha sido? pues lo que te quiero decir es que yo soy socia desde el 1981 la Peña se fundó en el 80 y yo soy socia desde el 81 he criado a mis hijos ahí que son los del cuadro flamenco Arte de Andalucía yo me he hecho representante de ellos y de más gente y los llevo por ahí la verdad que son muy buenas figuras y ya no esta semana pues me han cogido a mí para madrina entonces ¿qué quiero que te diga? me lo mereceré contenta sí, contenta de todos ellos porque la verdad que estamos una gente muy sana la Peña una gente muy buena y ahí estamos cuando esto está funcionando por algo es ¿no? digo yo a cantar y eso yo antes lo hacía yo antes cantaba y bailaba sí antes cantaba y bailaba pero ya no ya ¿perdón? ¿por qué palo? por todo pero aquí no aquí yo no puedo cantar yo esto ya lo dejé las cuerdas vocales las tengo fatal yo ya no hace muchos años que yo no hago nada escucha y le encanta hombre yo estoy farto a una actuación que haya en la Peña es por algún motivo que sea una cosa porque a veces estoy por ahí con mi gente la verdad que este verano hemos tenido mucho trabajo pero ahora mismo saqué otro parado hasta el día 15 tengo la Bushing en la Bushing que tengo el día 15 que es lo único que tengo apuntado ahora empiezan los grupos que también me llaman para los grupos los grupos que vienen de afuera llevo lo mismo llevo 6 personas que llevo 4 que llevo 5 según el presupuesto que no para pero que madrina pues eso es lo que hay de las que llevan la madrina mágica para que no falte trabajo ninguno eso eso muchas gracias enhorabuena nada gracias a ti a ustedes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Movar de ventana! Gracias. ¡Aplausos para él! 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 Y de vez en cuando a mí sin pecado le he rezo cantando Y a Pedro de la Tomasa le dijo al ver tú una tarde Y a Pedro de la Tomasa vamos a pedirle dos gordas Y a la infeliz de tu madre vamos ardiendo el cacritón Tres cosas con estos celos de muerte Y vas a conseguir tres cosas Y que se rían de ti la gente O que te tome por loca O que te canto que aborrecer No sé qué tiene tu labio rosa Que me disloca como tu sos Como tu sos Que son labios de verdad Que van rumando los corazones A todos los padres con mucho cariño Y para el piñón que está ahí arriba Vamos a ver a los padres Por Dios mis niños, mis niños Si yo le faltara con ti Por Dios mis niños Y otro padre tú le pones Y que los trate con cariño Y nunca me lo apagó De que me quede Y para las madres Lo más bonito del mundo Para mi madre Que está ahí arriba también Hay que cuidarla ahora, ¿eh? Que después ya está bien Después lo que tengas es una foto Para darle el beso De una madre No hay cariño más hermoso Que el cariño De una madre Por eso con este pantalón A Dios le pido con el alma Que no dure un sueño Tu radio rock Que me disloca Como tus ojos Como tus ojos Que son márulés Que van rumando Los corazones Ahora ustedes, no sé qué tiene, tus labios, que me lindobla, como tus ojos, como tus ojos, que son los robos, que van robando, los corazones, los corazones. Y ahora que tienes dinero, todo el mundo te quiere, que es lo que tienes dinero, que es lo que tienes.